Chismosa 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 Has destruido unas vidas con tu lengua con tu boca platicando de lo que no te importa Chismosa 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 No te pueden decir ninguna cosa sin que sale con mentiras de tu boca Chismosa vieja chismosa si tal vez me siento triste a todos tu me dices que me viste llorando en mi cerveza Chismosa eres chismosa todos saben que eres envidiosa y de todas la más mentirosa chismosa chismosa vieja chismosa desde chiquita te enseñaron a mentir en ti sembraron ser perdida ser vieja chismosa si te dicen no te quieren te maldicen y al verte ahí viene la venenosa chismosa vieja chismosa chismosa por las calles por las calles y callejones donde se y ya te conocen que eres falsa que eres bien chismosa si fueras hombre yo te diera lo que mereces y amanecieras muy calladita con la boca abierta chismosa chismosa vieja chismosa desde chiquita te enseñaron a mentir en ti sembraron ser perdida ser vieja chismosa la desinvergüenza si te dicen no te quieren te maldicen ni al verte ahí viene la venenosa chismosa vieja chismosa por las calles y callejones de San Anto te conocen que eres falsa que eres bien chismosa si fueras hombre yo te diera lo que mereces y amanecieras allá en el monte con la boca abierta chismosa vieja chismosa ¡Gracias por ver el video!